Ha sido el evento deportivo del fin de semana en la provincia. Estamos muy contentos. Además, esto da mucha vida aquí a Egin. Muy grande, la garopa al pueblo. Así tenían que haber muchas cosas aquí en este pueblo. Somos de Villamalea. Y habéis venido a Posta. A Posta. Gran expectación en Egin para disfrutar de la salida de la octava etapa de la Vuelta Ziquista a España. Un lugar ideal para cazar autógrafos. Smyn Bardet, Julien Duval, Alex de Montt, Clement Chevrier. Pasadas las 12 del mediodía, el pelotón neutralizado partía desde el recinto ferial. En la carretera de Sierra se llevaba a cabo la salida cronometrada. Después pasó por Untur, Fuente Álamo, Montalegre del Castillo y Yecla para adentrarse en la provincia de Alicante y culminar, tras 184 kilómetros, en el duro puerto de Chorret de Catí. Un poquito flojillos los españoles, pero bueno, ahí están, que es lo importante. Los últimos tres kilómetros de la etapa servían para tomar el pulso a los mejores de la clasificación general en la cuarta jornada consecutiva de media montaña para corredores. Un total de 128 agentes de la Unidad de Seguridad y Movilidad Vial de la Guardia Civil se encargan de realizar los distintos dispositivos de seguridad de la 72 edición de la Vuelta Ciclista a España. Que garantizan nuestra seguridad y la de los usuarios y muchas veces en la llegada en alto garantizan que el público no invada la calzada queriendo ser demasiado afectuoso con su ídolo de la vía. La Guardia Civil cuenta con el apoyo de un helicóptero, 58 motocicletas, dos autobuses, 10 vehículos todoterreno y dos furgones. Beatriz es la única mujer. Auténticos profesionales y ya los que llevan tres años, bueno, unos máquinas. Controlan perfectamente todo. Pasan pruebas, exámenes jurídicos de normativa de seguridad vial y en pruebas deportivas. Pasan pruebas de recorrido con la motocicleta en abierto, en circuito, habilidad, posposición. Alberto Contador y Chris Froome atacaron en el último puerto del día, el de Chorret de Catí, y lograron sacar 17 segundos a sus rivales de la general. El vencedor del día fue el francés Julian Alaphilippe. Las 21 etapas que conforman la Vuelta 2017 recorrerán 3.324 kilómetros.